... Nosotros lo que hemos ofrecido de este ayuntamiento es total colaboración, total lealtad con las políticas que están desarrollando, que en esta ciudad son muy importantes, y prueba de ello es el sitio en el que nos encontramos hoy. Y les hemos dicho que no pare, que no baje ni un euro de las ayudas que estamos recibiendo para mantener todos estos servicios. Y también hemos ofrecido nuestra colaboración. Acabáis de preguntar sobre estas asociaciones y desde aquí podemos anunciar este ayuntamiento que vamos a hacer un esfuerzo especial con las dos asociaciones de esta ciudad que se han quedado fuera de esa orden. Tenemos el compromiso por parte de la consejera de que desde el instituto, desde el IAN, se van a sentar con ellos para articular otras formas de ayuda y nosotros como ayuntamiento vamos a hacer todo el esfuerzo posible también para ayudarlos y que sus proyectos no se queden fuera. Porque creemos en la concurrencia competitiva, porque no puede ser de otra manera, porque tenemos que apostar por proyectos y nosotros como ayuntamiento también vamos a apostar por esos proyectos cuando nos sentemos con ellos. Vamos a hacer un esfuerzo entre todos para que no se queden sin ayuda esas dos asociaciones. ¿Y qué le hemos pedido? Creo, sinceramente, que la apuesta que está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía en estos momentos por esta ciudad es muy importante. Sabéis perfectamente que no es la primera consejera, no es el consejero que ha venido por esta ciudad con el que hemos podido debatir, con el que hemos podido proponer todas las cosas que queremos y todas las cosas que necesitemos y todo eso se irá plasmando en proyectos.